¿Cuándo elegir nativo y cuándo elegir multiplataforma? Si estás aquí es porque también te has hecho esta pregunta y quieres decidir entre qué tecnología usar. ¿Usar aplicaciones nativas o usar aplicaciones multiplataforma? Todos sabemos que al elegir aplicaciones nativas el costo es mucho mayor, ya que requiere un equipo de desarrollo de Android y un equipo de desarrollo de iOS. Ok, si el costo no fuera un problema, ¿cuándo elegir desarrollo nativo y cuándo elegir desarrollo multiplataforma? Entrevisté a alguno de los desarrolladores de aplicaciones móviles y estas fueron sus respuestas. Nativo. Nativo lo utilizaría cuando quiero acceder a alguna funcionalidad propia de cada dispositivo, cuando quiero crear un atajo, cuando quiero crear algún wiki personalizado propio de la app, ahí utilizaría nativo. No digo que no se pueda en multiplataforma, pero ahí sería mi primera opción. Optaría por el desarrollo nativo cuando las necesidades del negocio dependen bastante del desempeño de la aplicación, es decir, animaciones o flujos complejos. Además, si es que desea utilizar APIs bastante específicos de la plataforma o integraciones con SDK de terceros. En resumen, si tengo los recursos necesarios, los equipos con el conocimiento específicos de cada plataforma, optaría por el desarrollo nativo. Hola bro, ¿qué más? Pues si tienes de pronto muchos SDKs nativos y necesitas integrarlos dentro de tu solución, lo mejor es que sigas en el mundo nativo. Por otro lado, si tienes un equipo muy experto en soluciones nativas, sigue utilizando este tipo de solución, pues ya tienes experticia en el área. Cuando los requerimientos no puedan ser implementados en una tecnología multiplataforma por detalles de una plataforma en específico y tal implementación solo sea posible en APIs nativas. Además, cuando haya una funcionalidad no optimizada en multiplataforma que comprometa el desempeño del app. Si no estás en alguno de los escenarios anteriores, te puede funcionar muy bien el tema de multiplataforma, pues te da un buen performance, una buena salida a producción en cuanto a tiempos. Y también es más fácil de dar soporte en el tiempo porque puedes centralizar tus buenas prácticas como organización en un solo lenguaje y potenciar a tus desarrolladores en el mismo. Siempre y cuando se pueda, ya que agiliza bastante el desarrollo de requerimientos sin tener que repetir código basado en plataforma específica. Y si se necesita homologar o compartir código entre un app móvil y algún servicio web o utilidad desktop como sitios de admin o landing pages. En general, si el software requiere correr en múltiples plataformas, creo que el título lo dice todo. Multiplataforma, desarrollo rápido, continuo, en diferentes proyectos al mismo tiempo, con una misma base de código y además se ve bonito. Bueno, utilizaría el desarrollo híbrido cuando por ejemplo desea hacer un MVP o un producto mínimo viable en un corto tiempo. Entonces tendría un código base para diversas plataformas, además de ciclos de desarrollo bastante cortos. Por lo tanto, si tú como emprendedor o empresa mediana o pequeña deseas alcanzar los máximos resultados con la menor inversión posible, optaría por el desarrollo híbrido. Ok, ellos ya respondieron, ahora mi respuesta. Y mi respuesta va a ser usando un ejemplo concreto. ¿Ven la pantalla gigante que está atrás? Eso es un gimnasio inteligente, se llama Tonal. Tonal tiene una aplicación interna la cual está desarrollada con Android nativo. ¿Por qué elegir Android nativo? Porque es una aplicación que solo le va a usar ese dispositivo. Así que no tendría mucha ventaja hacerlo en multiplataforma porque no se va a instalar en un equipo de iOS. Otra cosa, esa aplicación tiene mucha interacción con hardware. Ya sea con sensores, comunicación Bluetooth, con el Apple Watch, con las malnijas y la alámbrica que se conectan por Bluetooth también. Pero más que todo diría que es la interacción con el hardware. Tonal usa un sistema operativo Android personalizado. Eso influye mucho más. Está hecho a muy bajo nivel, por lo tanto creo que una aplicación nativa sería lo conveniente ahí porque permite una comunicación fluida con el hardware, sin ningún problema. Otra de las cosas también es que solamente hay un dispositivo de ese modelo, así que no va a haber problemas en el tema de responsive, de que se adapte a muchas pantallas. Así que yo creo que nativo es una elección correcta para este equipo. Pero Tonal también tiene aplicaciones móviles. Y en este caso la aplicación sí está usando una herramienta multiplataforma. En este caso estamos usando Plutter. ¿Por qué? Porque funciona para Android, para iOS, corre de una manera fluida, nos permite reusar códigos que corren ambas plataformas, así ahorramos tiempos, costos, optimizamos la productividad. Tiene algo de comunicación con el hardware del dispositivo, pero se soluciona fácilmente con platform channels o canales de plataforma que se usa dentro de esta tecnología que es Flutter. Y yo creo que en este caso Flutter como herramienta multiplataforma fue la elección correcta para este tipo de aplicación móvil.